La tensión política entre Argentina y Bolivia no para de aumentar. Uno de los principales puntos de conflicto surgió a raíz de un escándalo en el que se denunció al expresidente argentino Mauricio Macri por la presunta entrega de armamento a Bolivia durante las protestas de 2019, donde el gobierno de Alberto Fernández calificó el hecho como un motivo de dolor y vergüenza y procedió a presentar una denuncia formal. Además, las tensiones se han visto agravadas por los contratos de gas entre ambos países. La falta de provisión de gas por parte de Bolivia ha obligado a Argentina a buscar alternativas en el mercado, a menudo a precios más altos, empeorando la crisis económica que ya enfrenta. Por si esto fuera poco, con la ley Omnibus se ha establecido que los estudiantes extranjeros sin residencia permanente en Argentina deberán pagar aranceles para acceder a la educación universitaria pública. La decisión de mi ley de implementar esta medida se basa en la premisa de que la educación y la salud no son gratuitos y que son financiados por los impuestos de los ciudadanos argentinos. Día Cisternas, un joven chileno que en marzo se despidió de su familia y su país para emprender rumbo a Argentina a cumplir su sueño de estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Pero la carrera de Matías y la de muchos otros chilenos y chilenas en Argentina podría sufrir un duro golpe tras la decisión del gobierno de Javier Milei que centra sus esfuerzos en aprobar la denominada ley Omnibus. Es un corpus normativo que modifica una enorme cantidad de legislación que complementa de alguna manera el decreto de necesidad y urgencia que fue presentado por el gobierno de Javier Milei. Con esta nueva norma, las universidades públicas de Argentina no seguirían siendo gratuitas para extranjeros quienes tendrían que comenzar a pagar matrículas y aranceles. Personal a mí no me afectaría mucho porque igual tengo el apoyo de mi papá tengo amigos como de todos lados y algunos así se devolverían pero otros seguirían estando allá. De ser aprobado, permitiría a las universidades cobrar a los alumnos extranjeros sin residencia permanente pero será cada escuela la que decida si cobrará o no. Ya nos han llegado correos electrónicos donde nos consultan yo me inscribí para el año 2024 ¿tengo que pagar algún tipo de arancel? No, no hay nada definido y una de las voluntades de nuestra universidad es no cobrar. La ley Omnibus trae consigo una serie de consecuencias significativas para Argentina entre ellas se destaca la liberación de precios lo que podría resultar en un aumento generalizado del costo de vida La finalización de la movilidad de las jubilaciones también genera preocupación ya que podría afectar el ingreso de los jubilados Además se espera un incremento en los precios de los combustibles y las tarifas de servicios públicos impactando directamente en la economía doméstica Además, la reforma implica un mayor control sobre las manifestaciones públicas con penas más severas para quienes obstaculicen el transporte y sanciones para los organizadores de cortes de calles Una señora de 68 años comenta que, a pesar de la carga que representa trabaja para ayudar a sus hijos y nietos algunos de los cuales viven en Bolivia En el plano de la educación superior la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad ¿Cuánto pagas por el aire? Nada, porque es gratis ¿Por qué es gratis? Porque está, está acá, es algo que está Bueno, porque es súper abundante, por eso su precio es cero La oferta está tan alejada de la demanda que si tuvieras que encontrar un precio lo encontrarías en el hortante negativo ¿Por qué una Ferrari vale más que un Fiat Uno? Porque la gente lo prefiere ¿Considerás que lo que se prefiere es mejor a lo que no se prefiere? ¿Y algo que te parece? ¿Vos pagarías por algo que no querés o pagás por algo que vos querés? Yo pago por algo que quiero Sí ¿Y no te importa cuánto trabajo tiene incorporado? ¿Qué te importa? No te importa nada Es decir, entonces la teoría del valor Dios tenía esta, lo que se llamaba la paradoja de los diamantes El agua y los diamantes El agua era importantísima para vivir ¿Y cuánto valía cero? Claro, porque era súper abundante ¿Y cuánto valían los diamantes? No tenían nada de trabajo, valían un montón Bueno, porque había poco y porque las preferencias de la gente La Ley Omnibus propuesta por el presidente Javier Milei tiene implicaciones directas para las universidades públicas de Argentina La ley establece que la educación superior seguirá siendo gratuita para todos los argentinos y para los estudiantes extranjeros con residencia definitiva en el país Sin embargo, introduce un cambio significativo al permitir que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente Este cambio podría afectar la composición del alumnado en las universidades públicas ya que aproximadamente el 4% de los estudiantes son extranjeros Además, las universidades tendrán la potestad de decidir sobre el monto a cobrar lo que podría llevar a una variabilidad en la accesibilidad de la educación superior Elia Barrientos estudia relaciones laborales en la Universidad de Quilmes un suburbio de Buenos Aires Es la primera universitaria de su familia y planeaba graduarse a mitad de año pero tendrá que esperar al menos medio año más Por los recortes del gobierno de Javier Milei a los fondos destinados a universidades públicas Aquí limitaron la cantidad de materias que puede cursar cada alumno Noelia solo pudo apuntarse en dos en vez de cuatro Mi intención era, si graduaba en este primer cuatrimestre ya el segundo, empezar a formalizar un proyecto que tengo para poder llevarlo a cabo y trabajar de esto que estudié Pero sé que hay muchísimos compañeros que les atrasa años También estoy en investigación y ahora no sabemos siquiera si va a seguir el proyecto de investigación En un principio, Milei dispuso que las universidades reciban en 2024 en términos reales un tercio del presupuesto de 2023 con lo que se preveía que los recursos se acabarían en el segundo tercio del año es decir, a partir de mayo Un golpe para la Universidad Pública y Gratuita de Argentina que atrae estudiantes de toda Sudamérica El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires estaba preocupado por los insumos de los laboratorios para la docencia Si antes te alcanzaba para los 12 meses ahora en abril-mayo ya no lo vas a tener más Viajes de campo de algunos cursos obligatorios que se hacen fuera de la ciudad de Buenos Aires Lo mismo, ni que hablar en todo lo que tenga que ver con insumos desde tizas, marcadores, papel higiénico El cálculo es que septiembre-octubre deberían dejar de pagar los salarios El rectorado de la universidad ya le había anticipado que a mitad de año dejará de contar con fondos para pagar la electricidad y el gas En el edificio donde se dictan las ciencias de la computación se ha reducido el personal de seguridad para custodiar los equipos y el mes próximo se acabarán los recursos para limpieza y mantenimiento Pero el presidente de Argentina repite que no hay plata Así justifica los ajustes en la mayoría de las áreas del Estado En la Fundación Libertad y Progreso defienden su gestión La educación universitaria siempre fue un tema que hay que revisarlo en Argentina porque se ha hecho la idea de que puede ser absolutamente gratuito Y en realidad eso no es así porque alguien paga Hay alumnos que vienen de familias de ingresos altos o medio altos que podrían pagar la universidad Hay muchos gastos superfluos en una cantidad de cuestiones Ante la presión de las universidades incluida una huelga docente prevista para este jueves el gobierno de Mileia anunció que el ajuste se acotará al 40% en términos reales Prometió que enviara fondos para cubrir gastos de electricidad, gas e insumos de mantenimiento De todos modos promete continuar el debate sobre la gratuidad considerada hasta ahora un pilar de la educación superior y la movilidad social en Argentina La semana próxima comienzan las clases aquí en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades públicas de Argentina Pero hay dudas de que puedan seguir funcionando a partir de mayo Milei no parece dispuesto a ceder No se descartan protestas estudiantiles ¿Y no tenés plata? ¿Qué haces? Vas a una escuela pública Bueno, en realidad vos vas a tener un voucher Sí, pero hoy los padres tienen... No, pero yo lo que te pregunto es por la obligación Pero de vuelta, Dios, o sea, Dios... Vos eliminarías la ley, la regla que dice hoy que la Argentina... Yo no soy quien para ponerle... La pregunta es al revés ¿Vos estás dispuesta a ponerle la pistola en la cabeza a la gente para que haga algo? No Estudiantes ecuatorianos denuncian... ...que son inadmitidos en Argentina ...desde la embajada de Ecuador en ese país ...confirman que ya se conocen algunos casos Actualmente cuando vienen los ecuatorianos a estudiar en Argentina Están siendo rechazados por Dirección Nacional de Migración ¿Qué es lo que les sucede? Ni bien ingresan, Dirección Nacional de Migración tiene la atribución de decir si son falsos turistas o no Los ecuatorianos presentan toda la documentación que se solicita para turistas Y aún así Migraciones atribuye a los ecuatorianos que son falsos turistas Ser falsos turistas significa que en teoría no vienen con el objetivo de realizar digamos la actividad turística en Argentina En realidad a que vienen los ecuatorianos vienen a estudiar en la mayoría de los casos Muchos si vienen como turistas pero la gran mayoría vienen a estudiar Los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente en Argentina enfrentan nuevos desafíos Es crucial que estén al tanto de estos cambios y consideren las implicaciones financieras antes de decidir estudiar en Argentina Además deben estar preparados para posibles aumentos en los costos de vida debido a las reformas económicas que acompañan a la ley La casa de Débora Blanco no tiene puertas, ventanas, electricidad ni agua corriente Ahora esta madre argentina denuncia que tampoco tiene que dar de comer a sus ocho hijos Yo creo que no se va a poder subsistir De acá a cinco meses, seis meses como dice el gobierno actual Yo no creo que la gente pueda subsistir porque ya desde diciembre que está el nuevo gobierno hasta ahora Y la gente, vos ves hasta la gente misma de capital, la gente que anda trabajando en taxis Se pone a juntar cartón y se lleva a su casa todos los días un poco de cartón, un poco de papel para poder llegar a fin de mes La familia de Débora forma parte del 57% de la población argentina pobre Es el porcentaje que establece un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina Es decir, en el país hay 27 millones de pobres, siete de ellos en situación de indigencia Según ese informe, la pobreza aumentó ocho puntos desde el pasado diciembre Cuando asumió la presidencia el libertario Javier Milei Este es el impacto social de sus medidas de shock económico Con la devaluación del peso y el recorte del gasto social, según los detractores del presidente La gente pide comida, la gente realmente tiene hambre, ¿no? Antes, bueno, se decía harina, polenta, hoy no pueden comprar ni harina ni polenta Sabemos que el alimento de una familia humilde son tortas fritas con mate Y bueno, no se llega al azúcar, no se llega a la harina Está complicada la situación, la verdad que dramática La comunidad bonaerense de este pastor evangélico Intenta compensar la eliminación de ayudas sociales y subsidios a ollas populares Con entregas de paquetes de comida Pero estas iniciativas privadas son insuficientes para contrarrestar la retirada del Estado Dicho es claro, no hay plata Y como no hay plata, le ajusta a las provincias, le ajusta a los municipios Le ajusta a los comedores, ajusta a los sindicatos, ajusta en general Y por lo tanto, estamos en un escenario complejo Del punto de vista de la seguridad alimentaria Y del proceso de empobrecimiento crónico en Argentina El presidente Milley pide paciencia a los argentinos Les asegura que su receta económica dará frutos Su objetivo es reducir la inflación, la deuda pública Y devolver a Argentina a la senda del crecimiento Pero la despensa vacía de familias como la de Débora Blanco Amenaza con pulverizar la paciencia demandada por Milley Y bueno, hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte Un abrazo y hasta la próxima